Bienvenidos nuevamente a este espacio de América Latina y el Caribe desde la COP28 en Dubái. Yo soy Fernando Ehlers y me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes y darle la bienvenida a Sandra Pinzón. Ella es directora ejecutiva de Basura Cero Global. Bueno, primero que nada, bienvenida Sandra, gracias por estar aquí con nosotros. Y cuéntanos un poco a qué se dedica, cuál es el trabajo principal de Basura Cero Global. Bueno, nosotros somos una organización no gubernamental de lo que llaman Naciones Unidas el Tercer Sector. Somos un grupo de profesionales y técnicos que llevamos más de 10 años en Latinoamérica y el Caribe promoviendo el modelo Basura Cero. Somos gestores de conocimiento, hemos creado un estándar y adicionalmente tenemos todo un programa de verificación técnica con organismos de validación y verificación en Latinoamérica y el Caribe. Ustedes nacieron en Colombia, me decías hace un momento. ¿Hoy dónde están? Actualmente tenemos operación en toda Latinoamérica con más de 1.200 auditores graduados, 800 implementadores y con empresas en el programa de sistema de gestión Basura Cero en Chile, Argentina, Ecuador, Uruguay, Brasil y por supuesto Colombia. Estamos llegando a más de 108 organizaciones y pues a más de 500 mil personas con el modelo Basura Cero. Sandra, ¿qué significa o cómo cómo comprender el concepto de Basura Cero? ¿Cómo aplica a países como América Latina y el Caribe que tienen tan pocas tasas de reciclaje, de manejo correcto de residuos sólidos? Cuéntanos un poco de estas cifras además. Sí, en Latinoamérica y el Caribe se generan más de 230 millones de toneladas al año. Tan solo tenemos una tasa de aprovechamiento del 4.5% y la tasa global está en el 7.2% de recirculación. Nosotros lo que hacemos es promover metodologías y manuales técnicos para que las organizaciones lleguen a la excelencia en la gestión integral de residuos y la economía circular. A través de dos programas. Uno, el que es áreas controladas, donde tenemos desde aeropuertos hasta universidades que están en el Green Metrics de la sostenibilidad, hasta el programa voluntario de economía circular que precisamente estamos presentando acá en la COP en alianza con CER Carbono, que viene del mercado, en los mercados de carbono. Es un estándar con una gran tradición en Latinoamérica y el Caribe. Y con ellos hemos creado este nuevo programa, cuyo primer metodología está encaminada a la certificación de créditos de plasto. En América Latina, y como tú has podido ver en el stand de América Latina y del Caribe impulsado por CAF, tenemos el lema de Somos Solución. Sin embargo, en este sector parece que la región está bastante atrás de por lo menos los países desarrollados. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cuáles son estas metodologías que debemos seguir para acelerar este proceso? Porque evidentemente la basura está siendo un problema cada vez mayor en nuestras economías y en nuestros países. Bueno, qué buena pregunta. Precisamente parte del problema y de las externalidades que tenemos en la gestión integral de residuos es que no contamos con los recursos suficientes. Nosotros en Latinoamérica, si preguntamos, se están gestionando los residuos con dos dólares aproximadamente. Mientras países como España está, por ejemplo, ahorita con impuestos al plástico de 432 euros la tonelada, nosotros en un primer país que está colocando el impuesto al plástico, lo estamos haciendo aproximadamente con 12 dólares por tonelada. Entonces, la disparidad económica creo que es una de las brechas a resolver. ¿Cómo resolver este gap? Nosotros con el Programa Voluntario de Economía Circular de Créditos de Materiales estamos incentivando nuevos actores en el sector, estructuradores de proyectos, inversores y adicionalmente generar un mercado más universal en materia de residuos. Por ejemplo, en temas de plástico. Nosotros tenemos las muy populares islas de plástico que hay en los océanos. Actualmente hay ya una COP de Naciones Unidas que está impulsando un documento vinculante en materia de plástico. Pero son plásticos huérfanos que están circulando en nuestras playas, tanto Pacífico como Atlántico, donde podemos estar hablando de más de 900 mil millones de micropiezas y partículas de microplásticos en el océano. Entonces, esta es una situación muy compleja, en especial en contaminación por plástico. ¿Cómo hacerlo? Definitivamente, yo creo que el camino es lo que yo he denominado los créditos de nueva generación o de última generación, como son los créditos de biodiversidad que se están impulsando en esta COP, así como los créditos de materiales que precisamente con el International Solid Waste Association, donde nos vamos a vincular a partir de la COP, a trabajar juntos. Vamos a crear las condiciones para traer esos recursos que requiere el sector y que, por supuesto, aportarán a la crisis climática. Sandra, se nos termina el tiempo. Te queremos agradecer muchísimo por acompañarnos acá. Un último mensaje que quieras darle a la sociedad civil en general, pero también a los gobiernos. ¿De quién es el tema de la basura? ¿De quién es responsabilidad? Yo creo que el tema de la basura somos todos. Somos generadores, conocemos todo el sector que gestiona los residuos sólidos y los gobiernos también juegan un papel fundamental. Permitir que esta innovación en materia climática llegue fácilmente a toda la sociedad es parte de esa obligación de los gobiernos de impulsar. Y pues agradecer a la CAF, la CAF en temas de asistencia técnica, en conocer que la economía circular también es un camino para reducir la generación de emisiones que está afectando al planeta, nos permite tener nuevas alianzas. Nosotros estamos abiertos a esas alianzas y, por supuesto, a trabajar juntos. Nadie logra la economía circular en la individualidad. Necesitamos de un trabajo conjunto de todos los actores. Muchísimas gracias, Sandra, por acompañarnos aquí. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes junto a nosotros desde Dubái en la COP28. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!